Nos deberíamos estar en esta fecha para que ustedes, por conducto de la vida, me hicieran favor de entregarme este pliego de prestaciones generales para todos los sectores y que recibo con el mayor interés de buscar para darles la mejor respuesta. A todos y cada uno de ustedes, a todas, quiero expresarles que el gobierno de Guerrero ha tratado y tratará de ayudarles hasta el máximo de nuestras posibilidades. Entonces quiero decirles que para un servidor es muy grato recibir a una nueva dirigencia que es resultado de la participación y de la gran mayoría en favor de David. Recibe David, de parte del gobernador, de los compañeros, el saludo fraterno. Y aquí te recibimos junto con todas tus compañeras y tus compañeros y las representaciones de las secciones del Estado, entre los municipios, en los poderes, pero también en lo que es el gobierno estatal. Lo que es la sección séptima, ¿verdad? Y ante ustedes quiero comprometerme en que con esta nueva dirigencia haremos todo lo que nos corresponda para que ustedes se sientan atendidas y atendidos. Entonces yo les quiero decir que les dejo muy claro mi compromiso, muy especialmente al líder David Martínez Mastachos, de tratar de caminar de la manera más correcta, oportuna, con sus planteamientos que hoy hacen. Pero también que ustedes me acepten que hagamos una gran cruzada para levantar al Instituto de Seguridad. Un instituto que debe estar en otras condiciones, en favor de los trabajadores, especialmente de los que ya se jubilaron, especialmente de los que ya trabajaron. Porque se trabaja siempre pensando que habrá un momento en que tendrá uno que retirarse. Tenemos que encontrar un mecanismo fraterno, inteligente, legal, de fondo, que permita que el Instituto esté con dignidad y que cumpla con sus responsabilidades. Por eso, en esta ocasión, además de comprometerme con ustedes de que en fecha próxima nos reuniremos para que yo les dé respuesta a algunas de las demandas que ustedes plantean en este documento y que me acaban de entregar David, también, por supuesto, me interesa que también en esa fecha encontremos mecanismos para cómo le demos buena vida al Instituto. ¿Están ustedes de acuerdo? Me da mucho gusto para ayudarles, para ayudarles mi respeto, mi apoyo, a David Martínez Martínez Martínez, mi absoluto apoyo. Todo. Mi apoyo como gobernador para que este sindicato sea un sindicato fuerte, que responda a los trabajadores, que exista una relación correcta, fraterna, pero también de responsabilidad, tú y tu liderazgo y nosotros como gobierno estatal, convocando siempre a todos los demás para que hagan lo propio. Sean ustedes, compañeras y compañeros integrantes del sindicato, del sindicato único de servidores públicos del Estado de Guerrero, con su nueva dirigencia que encabeza David Martínez Nazato, primero, sean bienvenidos y bienvenidas a Casa Guerrero. Segunda, llévense el compromiso del gobernador absoluto de que hasta el límite de nuestras posibilidades siempre serán respuestas. Y el trato, por supuesto, digno, respetuoso, pero ante todo humano, del gobernador, del gobierno del Estado, para con todos y todas las personas. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí y nos veremos pronto. Muchas gracias. Gracias a mí y a todos y cada una de ustedes. Por supuesto, mi saludo y mi deseo de buen regreso a sus lugares directos. Muchas gracias. Que venga su suerte. Gracias.